Música Entre los pinos, ayer los riesgos, el escondía a los palos Me cavo clava entre los patarros, haciendo vivir con los apuntos Música Pero esos tiempos y a la mujer, ya se acabaron esas enfriadas Porque un amigo me dio la mano, como a Roberto Rupert Amaro Música En ocasiones, mejor que noche, sin calentar, no ponerlo pues un poco flojera Sino que el hongo se desmesaba desde la cumbre Música Hoy traigo equipo, soy el equipo, todos andamos Música 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 Música